A ella le gusta agresivo, que la calienten donde va, tu sabes que no es que va, oh, dale mas latigo, yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide, fuete pa tu, yo lo se pero a ella le encanta y siempre me pide, fuete pa tu. Yo no soy bonitillo mami como leifonzi, todas las gatas se enamoran de mi tronqui, yo soy salvaje en la cama como un monkey, te la como completa mami si me da lo mojito. Dale chéveris, sigue tirando maila, Arcan Islandi, capitane de la nueva escuela. Hey, dale chévere, corte fresca, fresca y te doy lo que quieras, a ella le gusta agresivo, que la calienten donde va, tu sabes que no me quito, oh, dale mas latigo. No la ves, no la oyes, ella pide agresivo, que la agarre por el pelo y la arrastre por el piso, oh, 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 dale mas latigo. Suelta, 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 como capetón de adidas, a la hora de un vietero ella se pone la tula, ella ronca de espina y encenda bandida, ronca de espina y encenda bandida. Le gusta así, eh, bien agresivo, que me ponga posesivo, con ella bien positivo, pa' ganarle y darle a lo animal, que la tira, la joda, la jale, va y que eso la pone mal. Ya la antes dura, ella está dura, ella se dura, ella pa' to'a, ella es caliente y veinte aventuras, se ha tirado, ya la conocen y han dado, ya un montón la han paseado, se calienta contenta y después patrola. Ella se activa, se apretándola, marroneándola, ella se activa, castigándola, en las escenas de la disco partiendo, oye, se lo para bailoteando y no se quita, eso me han dicho. Es el que darle duro, duro, bien, bien duro, duro, ahí nada más duro, fuertemente duro. Es el que darle duro, duro, bien, bien duro, duro, ahí nada más duro, fuertemente duro, que agresivo.